Que no se puede seguir perdiendo vidas humanas por el abandono de la vía Manta-Coliza es lo que aseguran los conductores que frecuentan la vía. El mal estado y la falta de iluminación agravan la situación, por lo que los accidentes de tránsito son constantes. Aseguran que el Gobierno Nacional ya debe dar solución definitiva a este problema. Hay poca iluminación, genera malestar para los conductores, no hay señalización en la vía, lo que es la carretera, la gente, bueno, es decir, los desórdenes del conductor lo provoca la falta de iluminación, entonces no hay cómo orientarse, es decir, no hay un pare, no hay una señalética, no hay nada. Entonces pues tenemos que lamentar accidentes, vienen personas de otras ciudades que no conocen la carretera. Ya deberían de haberlo hecho ya desde hace mucho tiempo, porque esto es un clamor ya general ya realmente, pero también de igual manera no deterioren más la economía también de las personas que venimos por trabajo, ¿no? Pues que el Gobierno, como siempre, no va a hacer nada por Manaví. Desde el municipio de Manta también pide celeridad. En la contratación de la obra indicaron que se ha convertido en un problema no solo para el cantón, sino para Manaví. Está presentado que para terminar la vía se necesitan 30 millones de dólares, lo cual el Ministerio de Finanzas faltaba que diera la partida presupuestaria para que el Ministerio pueda contratar. Hemos pedido al Ministerio de Obras Públicas que quizás no lo haga un solo o todo, pero que lo comience a ejecutar, si sea por partes. Es decir, si no tiene 30 millones, nos dedican una partida del 50% este año, 50% lo otro, pero comienzan y terminan la obra. Esta obra empezó en el año 2017 y tiene trabajos abandonados desde el 2019. Problemas de orden legal y técnico han impedido su terminación. En mayo del año pasado, el M-TOP declaró la terminación unilateral de este contrato. En rueda de prensa la mañana de este martes, Fanny Farías, subsecretaria de Obras Públicas, detalló que están a la espera de lo que resuelva la justicia en los dos juicios que tiene la obra, por lo que han solicitado a los jueces que llevan los procesos celeridad. A los señores jueces que aceleren el trámite para que nos den la oportunidad de poder volver a contratar esta obra, de poder reivindicar a Manta esta obra, a Jaramijo y a Montecristi, que todos conocemos, que es una arteria de mucha importancia. Cerca de 100 millones de dólares fueron destinados a este proyecto vial de 21 kilómetros que pasa por los cantones Manta, Montecristi y Jaramijo. En esta vía, según datos del área de accidentología de la policía de Manaví, cada semana se produce un promedio de 40 accidentes de tránsito y solo en los últimos dos años han fallecido al menos siete personas. El fin de semana cobró la vida del médico nutricionista Carlos Aníbal Majojo, de 36 años, al estrellarse contra los muros de hormigón que divide esta vía.